El Padre Nuestro que estás en el cielo Invitamos de a tu nombre Venga don, da tu beso Hágase tu voluntad Padre Nuestro que estás en el cielo Invitamos de a tu nombre Venga don, da tu beso Hágase tu voluntad Venga don, da tu beso Hágase tu voluntad Venga don, da tu beso Venga don, da tu beso Hágase tu voluntad Venga don, da tu beso 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 Hágase tu voluntad Venga don, da tu beso Venga don, da tu beso Venga don, da tu beso Para hacer su voluntad De ayer, ayer, ayer De ayer